¡Ay qué tal chicos! Yo soy Perciferiando con... Belen y Baby Cosas de mexicanos, si te ríes pierdes, a ver... Y yo ya que me traña, mami en tu cama, ya que te toca... ¡Wow! ¡Dona tu tía! ¿Eres tú Mariana? ¡Eso! ¡Sí! ¡A la calle! ¡Que se alargue! ¡Sáquese! Cuando no desperdicias nada ¿Ale vas a su tarrito joven? ¿Sobres? ¡Eh! Cuando no llegas al baño Cuando saludas a Gomita Chica, ya se va Gomita, chicas Gomita, Gomita, ¿dónde vas? ¡Ay que te vaya muy bien Gomita! Cuando te presentan a Jime Cuando te haces de comer en la madrugada Va a acordarme de ella ¿Qué haces? Cuando se bañan en tu jardín ¿Se está bañando en mi casa? No es tu casa nada Aquí en mi casa Ah, perdón, pero esto está rayado porque tiene mucha calor ¿Tiene mucha calor? Venía que más ¿Y no se puede bañar en tu casa? No tengo agua, me va a contar Los taxis en mi país Cuando te encuentras un tronco Ah, mira nomás Señor tronco Se lo cambio Ay, no mames Se lo cambio, señor tronco Míralo Cuando te corretean Cuando te corretean Cuando te avientas del tobogán ¿Estás bien? Sí Ok Me di vuelta 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 Cuando cocina tu spot Cuando cocina tu esposa Amor, deja, te sirvo de comer Hice sopita Vergo Te va a encantar ¿Qué? Toma papita ¿Qué es eso? Cuando haces nuevos amigos ¿Qué? 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 Cuando llegas de la prueba de ADN Cuando te encuentras a un niño en el baño Cuando no importa la tormenta El corona le vale El desmadre en Mazatlán El podcast de mi compa ¿Pero por qué no sería bombero? ¿O por qué no sería policía? ¿Por qué no? Hermano, ¿de qué te van a servir? Para las pequeñas emergentes El perro motociclista Es el errapi Cuando se mueve la cubeta Cuando le compras ropa a tu hijo Ay, papi Trae la camisa de Diana Cuando agarran tu sandía Esta es la guerra, chingado Pero juro por mi sagrada madrecita Que voy a... Hermano, ya toda su problema Conmigo no hay... Los clavados de mi papá Cuando acabas de nacer Cuando hay prioridades Los camiones en mi país Ha chorado Cuando te dan propina Así déjenlo, no hay pedo Cuando no saben de dónde eres Oye, muchacho Una pregunta ¿Eres coreano? No, ¿por? Entonces... ¿Japonés? No ¿Qué rafa eres? Ay, qué rafa Ni que fuera perro Soy chino Cuando no ves los mensajes del grupo Los raperos en mi país Cuando grabas a tu hijo Cuando grabas a tu hija Por aquí, saliendo del jale Ahí viene mi hija ¡Demonios, madre! No me estás grabando Vengo de esa... Tu amiga en el pádel Mis compas en la peda No tienes... Esta no es hora Para estar... No, güey Al chile Te estás pasando Cuando te acabas de graduar A lo que yo dije Fue a esto Se cae El Spiderman de mi país Eres un error Si no te hubiera mordido Un Peter Parker estaría vivo Y nada de esto habría pasado Cuando sacas el de 200 Después de la turnera Cuando se te para el coche Un poco nublado Pero todo bien ¿Qué pasó, vecina? Vecina, me puede ayudar Es que se me paró ¿Te pude pasar corriente? Ay, no sé si pueda pasarle corriente, vecina Es que a mí también se me paró Ay, vecina Bueno, está bien Le voy a pasar corriente Pero yo no sé por qué anda en el Chevy No traes Honda porque no quiere Cuando se ponen tus calcetas Cuando vas a los cenotes ¿Qué rollo, mi papá? ¿Dónde están las...? El manguero grosero ¿Manguero? ¿Venden mango con salsas? ¿O qué? Ah, no sé Mira Diga, por un mango no hago el ridículo, mija Ok, ¿quieren video de todo el pedo? Sí Ok, va a ser uno para ti Y otro para... No, 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 nada más uno ¿Qué es loco? ¿Con qué como es el mango? A ver, sé que me hay una duda en los comentarios Se ve rico Nada más el cariño me va a pagar uno Y usted ya me quiere cariño Son un montón de cosas Aquí tienes, hermano Sí, sí, sí Por un mango no hago el ridículo Sale, gracias Está bien Cuando pides una papa Cuando está resbaloso No, no, no No, chaval No, chaval No, no No, no Cuando no ves el tope Qué fuerte Es como que en policía costado Cuando abres la Coca-Cola Tiene que servir, ¿no? Básico No se sirve nadie Nadie va a hablar Cuando no hay papel Cuando no hay papel Se me olvidó el papel Cuando va el mariachi a la escuela Cuando dejas que los alumnos le pidan canciones modernas a los mariachis Tres Tres Una, dos, tres Martillazo Martillazo en el negro Martillazo en el negro Martillazo 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 en el negro 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 Martillazo en el negro